de Riego 05, esta concesión se lleva y luego se discute en una asamblea pública que en este caso participan 8 mil usuarios, esos 8 mil sindicatos, esos 8 mil usuarios representan muchísima gente, porque un usuario puede ser un ejido, entonces puede tener mucha gente. Entonces, discutimos con ellos y firman, está firmado por ellos la cantidad asignada, la que sigue. Y también hacemos en esta asamblea con el director local de Conagua, con el jefe de distrito de Riego, que a partir de que entró el presidente se volvió a meter en los comités, con anterioridad se había sacado a la Conagua de estos comités y fue cuando hubo mucho acaparamiento de agua, se volvió a meter para orientar a los usuarios. Y hacemos un plan mensual de cuánto extraer. En el caso de Chihuahua, por la situación hemos sido muy flexibles y si quieren tomar a veces más, se les acepta, siempre y cuando no rebasen el total. Bueno, aquí también tienen unos, bueno los detalles, el del distrito de Riego 03 tiene cerca de 80 mil hectáreas, los 80 mil 113 usuarios y también tenemos que asegurar el agua para la ciudad de Camargo, que son 47 mil habitantes y para San Francisco, casi 3 mil habitantes. Y en total todo eso tiene que estar, la que sigue. Ojinaga está similar, se las vamos a pasar, se las prestamos. La que sigue, por favor. Ciclo 34 y 35, ya se dijo. El 34 tuvimos un faltante al cierre. Imagínense ustedes que hacemos un trato y te digo, yo te voy a dar 10 pesos y tú me vas a dar 5. Entonces, le digo yo, sí, pero esos 10, quiero que me pagues cada mes tanto. Así es por el Colorado. Por el Colorado le decimos a Estados Unidos, cada mes me vas a dar tanto. México le dice a Estados Unidos cuánto requiere. Estados Unidos se entrega. Por el Bravo, lo que nos dijeron, porque es una cuenca variable. Bueno, págame una cantidad total a los 5 años. Y ahí la llevas, trata de darme tanto por año. Si a los 5 años no me acabas de pagar, te doy otros 5 años para que salgas. Y estaba abierto, pero hubo un acta que dijo, oiga, no ya. Lo máximo que te voy a dar son 10 años para pagar y a fuerzas tienes que saldar. Eso es lo que pasó. En el ciclo 34 quedamos a deber y en el ciclo 35, que es el de ahorita, tenemos a fuerzas que pagar. Y el 24 de octubre. Ahora, no es como una tarjeta de banco. Si pudiéramos hacer una transferencia de la presa, como tipo banco, al punto de pago lo haríamos. No es así. Tenemos que ver, que mover el agua de una presa a otra. Aparte del tiempo, tenemos la capacidad de desfogue y eso nos toma muchos días. Y por esa situación se inició desde diciembre discusiones con todos los usuarios para ver cómo hacíamos este pago. La siguiente. Visto en una gráfica, es una manera muy sencilla de verlo. Supongan que tuvieran que pagar una cantidad constante, es la línea recta. Pero como les decía, que hay ciclos, cada año deberían entregar más o menos esto. ¿Qué es lo que ha ido pasando? No se ha entregado lo que debe y ahorita estamos en un punto que ya estamos muy cerca de terminar y no vamos a llegar aquí. Ese es el problema que tenemos. Esta parte que subimos, que empezamos a lograr subir, fue cuando abrimos las presas. La que sigue, por favor. Y esos datos, checan con los datos de Estados Unidos, porque no es que México se la vaya por la libre y diga, oye, ya él te pagué. No, todo está cotejado y validado, son datos validados por Estados Unidos. Del mismo lado ocurre del Colorado, nosotros validamos a Estados Unidos. La que sigue. ¿Qué dice la SILA? Que el 23 de julio tenemos un retraso de 292 millones de metros cúbicos, faltan de entregar en total entre lo que tenemos que pagar mensual y el retraso 499. Hay gente que dice, ¿por qué no pagan con el agua de la presa, la amistad y el falcón? Porque en la amistad y falcón, que son presas que compartimos, hay agua de Estados Unidos y hay agua de México, la cantidad total es de 220. Esto no alcanza para pagar esto. Pero además eso es para que tomen agua 1.2 millones de personas. Si usamos esa agua, ¿qué van a tomar la gente? La que sigue. ¿Qué ha pasado? Cuando se hizo esto, hubo una serie de ingenieros que hicieron una evaluación y está súper bien hecho, de veces ingenieros súper buenos, ingenieros mexicanos, y calcularon cuánto tenía que aportar cada río. El río Conchos es el más voluminoso de todos. Por eso aporta en porcentaje el 50%. Sin embargo, ha ido decreciendo su volumen. ¿Y qué ha pasado? Que los otros ríos han tenido que subir. Ellos deberían estar aportando el 50%, están aportando el 40%. Falta porque no están dejando pasar el tercio de agua que deben, la que sigue. Hicimos una estrategia en diciembre, hubo cantidad de reuniones de todo tipo, nunca se ofreció una solución, pero en estas estrategias ya aportó el cuchillo en Nuevo León, la Marte R. Gómez en Tamaulipas y la Venustiano Carranza en Coahuilas. De las presas en Chihuahua, estamos en proceso. La que sigue. También estamos trabajando en una estrategia que se le presentó a los usuarios, tenemos todos los datos, por eso ya el presidente habló del tema del huachicoleo, pero ahorita está muy complicada la situación, como para además ir a cancelar toda una serie de obras clandestinas que también son mucha parte de los agricultores. Tenemos la estrategia, tenemos muchos detalles en este tema. La que sigue, creo que es la última. Bueno, el tiempo se acorta, tenemos que aportar y para lograr hacer el cumplimiento del tratado, tenemos que combinar que haya agua de las presas de Chihuahua, pero también, me falta una, de las presas de Chihuahua, pero como se nos pidió asegurar el agua a los agricultores, usamos una parte de la presa de Chihuahua reservando el agua para los agricultores de Chihuahua y de la gente que toma y también esperando agua de lluvias. De no presentarse una buena temporada de lluvias, la probabilidad de éxito puede ser muy baja. La que sigue. A ver, esta tabla es más que clara, esto es lo que hay de almacenamiento al 29 de julio. ¿Cuánto nos falta de eso que les dije, de que las concesiones y que le dimos a cada quien, ya ve el ciclo de riego avanzado, cuánto nos resta de darle a cada quien? Es esta columna. Al final de los maniobres de transvase va a quedar esto y en noviembre, considerando lo que hay, malas lluvias, queda una cantidad de 1.911. Si les damos su concesión tal y como lo quieren, el máximo de su concesión es 1.302. Va a haber 1.911. Hay, con todo esto, 1.911, 1.302, está asegurado este riego, ahorita, en este momento, todo el agua de riego está en las presas y para el siguiente ciclo, con lo que hay, más con lo que llueva, considerando un año no muy positivo, van a tener el agua para el siguiente ciclo.